¡Hola! ¡Buenas! ¡Ay, Susi! ¿Quién no sabe? Bueno, vamos acá con otro nuevo video donde vamos... Esta mujer se nos hizo... ¡Chao! No, no, no. Lo que pasa es que a mí me encanta cocinar. ¿Saben por qué? Porque porque... Para comer. ¿Y sabe cómo le digo? ¿Qué es lo más bonito? ¿Cocinar? Cuando uno tiene los ingredientes. Eso, porque cuando uno no tiene ingredientes, por más que pueda cocinar... Yo solo sale hecho la comida. ¡Riquísimo! Y al final... Al final que salado le queda. Sí. No, así que este hombre sí puede cocinar. Yo sé que dice que... ¡Ay, Dios! Si yo estudié en las mejores universidades de chess. Dice que la mamá le puede hacer dos cosas bien deliciosas. Cuente, Carlos, qué son las dos cosas que haces. Yo puedo cocinar dos cosas que me quedan riquísimas. Ustedes lo probaron. Quedaron con dolor varios días, ¿verdad? Porque mucho aceite le he hecho, ¿verdad? Jajaja. A bajarse aquello como medio sofrito. Aquel que nade en aceite. Sopa. Sopa quiero hacer, pero como no puedo, ¿verdad? Este... ¿Le ponía aceite? Ajá. Solo hago huevo con tomate y tomate crudo. Pero le queda rico. Son las dos recetas que al tienda. Es que una, cuando hago el huevo con tomate, primero le echo el huevo y después el tomate. Cuando hago tomate con huevo, primero el tomate. Ya me imagino, el tomate crudo y el huevo aquel ya está rechinando de quemado. ¡Ay, Carlos! Es inteligente, pues. Bueno, entonces nos ponemos por acá hoy con... Con queso. Oye, estas se llaman unas quesadillas mexicanas, dicen, pero los mexicanos no van en esta ocasión. Ajá, salvadoreñas. Unas quesadillas salvadoreñas. O sea, son mexicanas de nombre, ¿verdad? Quesadillas de quesadillas. Pero en esta ocasión las estamos haciendo en El Salvador, no en México, ¿verdad? Así que son salvadoreñas, por favor. Aclarado. Ingredientes principales. El chile por delante. El chile va por aquí. Pues sí, por delante. Vaya, miren, acá tengo carne molida. Obvio. Media libra. Obvio que es de res. Eso es lo que nos han dicho. Pero a ver si nos han estafado o algo. Eso es lo que nos han vendido. Entonces aquí vamos a poner esto, vamos a hacer la carne. Lleva un diente. De ajo. De ajo. Finamente picado, según. Vamos a ver si le podemos hacer finamente picado. A mí el ajo no me gusta mucho. Pero aquí ni le va a sentir. Ahí ni le va a sentir. O sea saldrán los parásitos. Es que a mí me encanta ponerle ajo porque yo siento que la comida queda buena siempre poniéndole ajo. Por cierto, un amiguito nos dijo por ahí que a toda comida le pusiéramos ajo. Así es de que estamos siguiendo las instrucciones. Yo le quiero decir al amiguito que yo toda la vida le he puesto ajo. Así que ahí estamos. Si yo también. Si hago frío de licuados, yo le pongo ajo. Aunque a mis hijos no les guste. Le pones como 5 dientes de ajo. Es que es gran sabor el ajo. Ay dios mi mami cuando hace café también le echó ajo. Y le queda hasta picante. Carlos, su mamá. Mami si ves este video es mentira. Ni lo ve quizás. No, usted que no. Como quedará el café con ajo. Pero a todo le pone ajo. Algo como picante quizás. Como picante. Aquí le voy picando como pudieron ver. Si es que estaban aquí no estaban en la plática de Carlos del ajo y el café. Entonces acá le puse ajo, chile y le vamos a poner cebolla picada, tomate y le vamos a poner consome. ¿Consome? ¿Consome de qué? ¿Consome de qué? ¿Consome de qué? ¿Consome de qué? ¿Consome de res? De costilla. De costilla. Le vamos a tapar. Este. Tomate. Es el más barato que hay ahorita. Cebolla. Repollo. Que cuesta un ojo de la cara. Pero lo logramos. Uy están carísimos. Y le voy a poner bastante cebolla para que esto quede mejor. Yo le quería mandar a decir un repollo. Ajá. Y también va a llevar azúcar. Quecillo. No azúcar no. Quecillo. Esto se le podrá poner su cebolla. ¿Cómo no? Eso se le pone después. Ya para servir. Ajá. Eso va a quedar rico. Ya se me antojó. Quiero. Fíjense que. Que así humildemente. Este. Va a estar bueno. Oigan. Solo porque dio la carne. Bueno. A ver por acá y del reporte. Ah de Nayib Bukele. Espérenme que a mi Nayib Bukele ya saben que como es mi padrino. Ajá el secretario. Y no dijeron que era su primo hermano. Su tío era. Ah bueno. Mire usted niño. Este. ¿Qué le va a decir? Una mentira. Creo que es porque me pidió. Este. No. Es que le quería decir que pues sí verdad. Que a nosotros nos están estafando los señores verdureros. No sé por qué. Usted dijo que no se aprovechaban de. ¿Cómo se llama? De la ocasión. De la ocasión. Porque es cierto que estamos en cuarentena. La canasta básica no sube dijo. Sí. Imagínense ya lleva como 50 dólares. Los repollos aquí no pasan de 5 dólares. Estoy haciendo lo que no pagaste. Los tomates se los están metiendo a uno como. Como 3 por el dólar. Si ni sale el cora cada uno. Los chiles se los metieron a la Susy. No. Esos se los metieron a la Susy. Y bien baratos. ¿Por qué salió a comprar? Stock. Stock. Ahí no soy yo. No pues. La Melissa entonces. Ajá la Melissa. Le metieron el chile caro. Y bien. Bien caro. Es que está bien caro. Y ella dando la pupusa barata. Pueden creer. Los martes. Ah si. Los martes de la pupusa usted va. Si bien barata. Acora cada uno. Acora. Yo que usted mamita dólar la dieta. Pues si. Porque él nunca va a comprarle la pupusa. Ajá. Por eso de las a dólar. Ajá. Ah pues cuando él llegue le vamos a dar a dólar. Si a dólar la pupusa. Le tengo cara a la pupusa digale usted. Porque todo está carísimo. Si. Hasta el repollo. Todo. Bueno. Así es de que ya Susy está preparando. Creo que. No sé Melisa. Puede picar repollo o Melisa. Ah si. Ah si. Ay como. No nada. Es animal a la suela. Eso pasa así. Es picando repollo. Pues si. Como tiene pupusquería. Ajá. Por eso. Así es de que bueno. Yo. Lo vamos a ir a lavar. Oigan. Ya vengo. Vaya. Ahí la esperamos. Susy. Y que onda con el chile? Ya lo termino. Ya lo vi. Bien picado. Lo dejó. Es que a mi así me gusta picar las cosas bien picaditas. Porque no me gusta que cuando. Pero ya no lo hayan picado. Porque así entero para no sirven mucho. No. Y a la hora de comer. Dos masticados. Y usted mete. Y yo así. No. No. Ya este ya. Ya me estaba molestando. Digo yo. Vaya. Ya pique todo esto. Como lo pudieron ver. Porque le voy a poner. Este consome. Y lo voy a llevar. Ya vemos a Melissa. Con el. Volado en la mano. El pollito picándolo. Miren. No crean que esta muchachita. No me traba el cuchillo. No puede hacer nada. Y con ese chiquitito no puede. Que vean que lo ha salvado. Ajá. El chiquito tiene más filo. No. Si. Como buenos para trabajar. Y si lo pone así. Y allí le dan el plato. No importa. No me gusta. No le gusta así. No le gusta así. Ese si tiene filo. Pero bien chiquitillo. Ajá. Eso que se tarde hasta el mediodía. No le hace hombre. No. Ajá. Así es de que bueno. Todo por una noble causa. Y esa noble causa es. Carlos. Comer. Eso. Este bicho si que sabe. Si es que está en sintonía. Y si no está. Pues ahorita lo sintonizamos. Ajá. Pero. Pues vamos a ver. Susy. Y que será lo que está haciendo. Por allá. Yo creo que comiendo. Adentro. Yo creo que hueviándose. Bueno. Pues ya acá. Susy. Está. Haciéndose la freída. En. Estoy sufriendo la carne. Esto huele rico. Miren. Miren. Ahí ya. Frió el tomate. Cebolla. Chile. Ajo. Y aquí le puse. Aquí le puse. Ustedes no vieron. Pero aquí le puse. Eh. Un poquito de. De. De mostaza. Y salsa negra. Ajá. Se lo puse ahí. Para. Que agarre otro sabor. Más rico. Y echa un olor que. Bien. Bueno. Así cocinamos nosotros. ¿Verdad? A nuestra manera. Ustedes saben que cada quien tiene su forma de cocinar. Miren. Yo. Yo vi esto. Lo vi allí en YouTube. Pero. Nada que ver como. Como. Está en YouTube. Aquí. La cosa es. Un inventar. Ajá. Si usted siente que está cocinando. Y le queda más rico. Poniéndole algo que le guste. Múngaselo. Ajá. Porque la cosa. Eso es. La cocina. Eso se trata. Ajá. Inventar. Así es. Me quedan ricos. Ya los ha hecho. ¿Verdad? Sí. Así que usted lo puede hacer como a usted mejor le parezca. Como a usted más le guste. Ajá. Así es. No es necesario hacerlo idéntico como otro. No. Sino que. Si usted tiene algún otro ingrediente allí pues. Écheselo. Sí. Aquí le puede poner jalapeño. Le va a quedar aquello picantillo. Bien rico. Si le gusta. Si es amante a lo picante. Nunca hacerlo. Es rico. Es igual. Yo le puse ajo aquí. Hay gente que no le va a gustar con ajo. Porque no le gusta el sabor. A mí me encanta el sabor ajo. Ajá. O sea ahí gusto de cada quien. Así es. Al gusto del cliente. Claro. Así es de que bueno. Aquí estamos en mi cocina. Cocinando. Para que vayan. Para que vayan. Aprendiendo un poco. La cocina. Como nosotros comemos acá. Nosotras acá. Esto vamos a comer. Así una comida. Dípica. Ajá. Porque nosotros acá. Inventamos cualquier cosita. Y ahí comemos. Ahí comemos. Y esta vez fue. Es un. Quesadillas mexicanas. Al estilo mexicano. Nunca hemos ido a México. Claro. Pero. Queremos a practicar un poco las costuses de México. De México. Así es de que bueno. Saludito a toda esa linda gente de México que nos ven. Gracias por vernos. Gracias a toda la gente.